La Paz y la Alegría de Jesús y de María La Paz y la Alegría de Jesús y de María La Paz y la Alegría de Jesús y de María La Paz y la Alegría de Jesús y de María La Paz y la Alegría de Jesús y de María Entonces, la mayor parte de la gente comenzó a extender sus mantos sobre el camino Y otros cortaban ramas de los árboles y los cubrían con ellas La multitud que iba delante de Jesús y la que lo seguía gritaban ¡Osana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Osana en las alturas! Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y preguntaban ¿Quién es este? Y la gente respondía ¡Es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea! Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Este día, Domingo de Ramos Como he dicho anteriormente, marca el inicio de esta Semana Mayor De esta Semana Santa Y nos permite adentrarnos a acompañar a Jesús en este momento de la pasión Recordemos que iniciamos esta Semana Santa Y vamos a tener este proceso de camino de culminación de la vida de Jesús sobre la tierra Primero, en este día va a ser recibido como Rey por la ciudad de Jerusalén Pero nosotros sabemos también que ya entre el jueves y el viernes Esta misma gente que ahora lo aclamaba como Rey Va a condenarlo y va a pedir que sea crucificado Por eso, en este mismo día Cuando participamos de la celebración de los Ramos Se nos va a proclamar la pasión según San Mateo Es decir, recordándonos el inicio y el fin En el que vamos a acompañar a Jesús durante esta Semana Y es que es importante recordar los misterios de nuestra fe Casi siempre se nos dice Dios te ama, Dios te ama, Dios te perdona, Dios está contigo Pero pocas veces nos detenemos a pensar En dónde se manifiesta este amor de Dios Pues como dice la canción de Martín Valverde Mira la cruz, esa es su más grande prueba Fue por ti, porque te ama Que Jesús soportó la cruz y el dolor de la cruz Es desde la cruz donde Jesús nos habla y nos enseña del perdón Y nos dice, nos enseña a decir Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen Es desde la cruz que Jesús nos dice que está atento Para salvarnos a cualquier signo de arrepentimiento, de conversión Y que a este ladrón bueno le va a decir Hoy estarás conmigo en el paraíso Le arranca al infierno un alma Porque Jesús es un apasionado por las almas Por la salvación de las almas Es el mismo Jesús que va a querer cumplir la voluntad del Padre en todo Que va a ver al discípulo amado y a su madre Y quien le va a decir Hijo, ahí tienes a tu madre Mujer, ahí tienes a tu hijo Entregándonos a María a cada uno de los cristianos Y por eso María cumpliendo también la voluntad del Hijo Se esfuerza tanto por nuestra salvación Y en cada una de sus apariciones por voluntad del Padre Nos recuerda que Jesucristo es el camino Es la verdad y es la vida En este camino de la cruz Jesús nos va a enseñar lo que es la traición Lo que es el desprecio Lo que es el abandono La soledad Y nos enseña a superarlo Desde la oración y desde el amor Tú has sufrido Jesús te entiende Jesús conoce de sufrimientos Y por eso podemos aclamarlo desde el principio Igual que esta gente del Evangelio Hosana al Hijo de David Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en las alturas Hoy es un momento para alabar y bendecir al Señor Y para levantar nuestros ramos Nuestras ramas Aquí en Argentina En muchos lugares se usa la rama de olivo En Colombia y en otros países Vamos a usar los ramos de palmas Pero más allá de eso Como dice el Evangelio Son ramas de árboles Que se usan para alabar al Señor Para aclamar al Señor Y es el momento De abrir nuestro corazón al Señor Y decirle Jesús Tú eres el Rey de mi vida Entra a reinar en mi corazón Por supuesto Jesús es un Rey que reina Con una corona de espinas Es un Rey que reina No revestido De púrpura Ni de cosas lujosas Sino con su propia piel Con su propia carne desgarrada Cubierto con su sangre Por amor a nosotros Es un Rey que no gobierna Con un rostro hermoso Sino con un rostro desfigurado Desfigurado por tu pecado Por mi pecado Desfigurado por las injusticias Por la corrupción Desfigurado por el mal Que hay en el mundo Y Él viene a darnos Esa respuesta Al mal En medio del mundo ¿Quién es éste? Se preguntaba la gente Del Evangelio Es Jesús de Nazaret Es el Hijo de María Es el Hijo del Carpintero Es aquel del que se dice Que es Hijo de Dios Jesús nos enseña de humildad Nos enseña de aceptar La voluntad del Padre En la lectura de la pasión Vamos a descubrir A un Jesús que Lleno de confianza De dolor por supuesto Va a sentir también la soledad Y va a decir Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Esta soledad que se siente En lo más profundo Aunque estemos rodeados De personas Y esas personas Nos demuestren su amor Hay una soledad interior Que sólo Dios puede colmar Y por eso yo te invito A que hoy No sólo te conformes Con bendecir tus ramos No sólo te conformes Con escuchar esta reflexión Acércate a tu iglesia Al templo más cercano Trata de participar De esta celebración Y en esta Semana Santa No importa si viajaste En familia Si estás lejos Pero busca también Participar de estas celebraciones Trata de superar el miedo Al sufrimiento Y el dolor Muchas personas Les gusta vivir El Domingo de Ramos El Jueves Santo La Cena del Señor Pero les aterra El Viernes Santo Y la Crucifixión Les aterra Enfrentar el dolor Y la soledad La angustia No lo viva sólo Vívelo con Jesús Porque sólo Si morimos con Él Viviremos con Él Resucitaremos Con Él Para poder vivir El Sábado Santo La Vigilia Pascual Para poder vivir La Resurrección Del Domingo La alegría De la Magdalena Que se encuentra Con Jesús La alegría De los discípulos De Maús Cuando parten Del pan Y lo reconocen Necesitamos Morir con Él Caminar con Él Por eso En este Domingo de Ramos Es una invitación Es una invitación A aceptar a Jesús A caminar con Jesús Y atreverte A llevar A Jesús El Padre Emiliano Tardif Sé que también El Padre Estáquelum Aquí en la Argentina Usaban esta imagen Para hablar De Jesús De ellos En relación a Jesús Ellos mismos Se llamaban El burrito De Jesús Pensando en este papel De esta asna Como dice el Evangelio Que carga Con Jesús Jesús es el Rey Y entra En medio De su pueblo La gente Lo alaba Lo bendice Montado Sobre La cría De un animal De carga Nosotros Somos los burritos Del Señor Solamente Los llevamos A Él Somos vasijas De barro Somos frágiles Somos pecadores Pero Él Quiere usarnos Él quiere llamarnos Él nos llama Nos guía Para poder llevar Esta presencia De Jesús Cada sacerdote Es un burrito Del Señor Cada persona Que comulga Que medita La palabra Que ora Y que lleva Esta palabra De fe Es un burrito Del Señor Es un instrumento De bendición De bendición Y de gracia Nosotros De manera graciosa Siempre decimos En las evangelizaciones Que tengan cuidado Porque lo importante Es Jesús No el burro Que lo lleva Y imagínense Si hubiéramos Estado en este momento Creo que buscaríamos Tocar a Jesús No el burro No además Si nosotros Buscamos tocar El burro Cuando el burro Se siente hostigado Patea Y a veces También nos pasa Esta sensación Recuerdo Hace algunos años Estaba en una ciudad Después de predicar El receso Me acerqué A la librería Estaban Los hermanos De la librería San Pablo Vendiendo los libros Me acerqué A saludar A estar ahí Se acercó Alguna mujer A comentarme A pedirme Una bendición Empecé Y bueno Después de ella Se empezó A formar una fila Pero en un momento Realmente me sentí Muy mal Era la sensación Por supuesto La gente sufre Tiene necesidad Pero era la sensación De que no venían Buscando a Dios Sino como Exigiendo un milagro Como Pensando Que yo tenía El poder O la capacidad De cambiar algo Y empecé A sentirme mal Empecé a sentir Este como Esta incomodidad Y empecé A orar Al Espíritu Santo Pidiéndole al Señor Que me revistiera Con su sangre Para que yo no Cayera también En la tentación De pensar Que soy yo O de obligar A Dios A hacer algo Cuando oramos Para que se haga La voluntad De Él Para que se manifieste Su gloria Y su poder Somos No somos Más que instrumentos Del Señor Es Él Es Él El que obra Nosotros Solo lo llevamos Con nosotros Así que Hoy también En esta semana Pidámosle al Señor La gracia De ser sus burritos De poder llevar Su presencia En nosotros Y a través De nosotros Y de abrirle Nuestro corazón Para que Él Ocupe El trono De nuestra vida Padre bueno Padre amado Hoy queremos Alabarte Y bendecirte Por estos misterios De salvación Y de bendición Que nos concedes En este día Señor Tú nos has traído Con este grupo De peregrinos Hasta tu tierra santa Nos has traído Señor Para glorificarte Y para bendecirte Tú has recorrido Estas calles De Jerusalén Tú has bajado Señor Por este monte De Getsemaní Para entrar A la ciudad De Jerusalén Hoy nosotros Señor Queremos darte La bienvenida A la Jerusalén De nuestra vida De nuestro corazón Hoy nosotros También queremos Alabarte Y bendecirte Y levantar Nuestras manos Y nuestros ramos Para decirte Hosana Bendito El que viene En nombre del Señor Gracias Jesús Entra en mi vida Entra en mi corazón Entra en mi familia En mi hogar Ven y entra en mi trabajo Ven a gobernar Jesús Ven Sé tú El salvador De mi vida Y de todas las áreas De mi vida Señor Quédate conmigo Y ayúdame Para poder caminar Esta semana Acompañarte Señor En la última cena Comprender el misterio Del sacerdocio De la santa eucaristía Enséñame Señor Ayúdame A acompañarte En el Getsemaní En medio del dolor De la angustia Señor Permíteme Acompañarte En la vía dolorosa En la crucifixión Permíteme Señor También acompañar A María Al discípulo amado A la magdalena Que te acompañan Y te preparan Para el sepulcro Permíteme Señor También experimentar La alegría De la resurrección Que esta semana Señor Pueda vivirla Profundamente Que pueda Señor Renovar en mí Las gracias Que me has concedido Con tu muerte Y resurrección Y que pueda ser libre De todo lastre De pecado Y de todo aquello Que me impide Vivir la vida En plenitud Que tú me das En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Queridos hermanos Que el Señor Los siga bendiciendo Desde aquí Desde Jerusalén Les mandamos Un caluroso saludo Seguimos encomendándonos A sus oraciones Ahora continuamos Nuestro viaje Si Dios quiere Estaremos justo Este trido pascual En Međugorje Así que también Los tendremos presentes Con nosotros Les pedimos que oren También por toda La comunidad Ya les estaremos Dando Informando También todas las actividades Que tendremos Durante esta semana Y como les decía Los invito A que puedan Vivirlo también En su parroquia En familia Cada una De las celebraciones Que el Señor Los siga bendiciendo Recuerden darle Me gusta a este video Suscribirse al canal Si todavía no lo han hecho Y también recuerda Que en la descripción De este video Puedes encontrar La página web De nuestra comunidad Para que conozcas Un poco más De nosotros www.comunidadmensajerosdelapaz.org Que el Señor Te siga bendiciendo Feliz Semana Santa Bendecida Semana Santa Nos veremos Próximamente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!